Y con el objetivo de organizar y reforzar las estrategias para la logística del proceso nacional de vacunación contra el COVID-19, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, se reunió con representantes de las comunidades de FE, los clubes cívicos y el director de la Autoridad de la Innovación para la Innovación Gubernamental. Durante el encuentro, el titular de Salud explicó las fases de la vacunación y detalló que ya se tiene proyectada cuántas dosis serán aplicadas a la población vacunable en todo el país. En el encuentro, se acordó que las comunidades de FE y los clubes cívicos estarán apoyando en la parte logística y orientación en el proceso de vacunación a nivel nacional. Siempre, pero especialmente en medio de esta pandemia, como iglesia, nos hemos puesto en disponibilidad en lo que nosotros podamos ayudar, tanto con nuestras personas como también con las infraestructuras que nosotros tenemos, especialmente también ahora en vista que ya Dios primero, pronto llegarán las vacunas. Lo mismo también en ser siempre puente entre las familias que han sido afectadas por el COVID y también las diversas instituciones del gobierno, especialmente del Ministerio de Salud. Estamos en una reunión muy interesante, tratando de ver cómo hacemos una trazabilidad y también poder llegar a un consenso en el cual podamos nosotros poder tener una coordinación para el esquema que se va a tener de la vacunación. Esto va a ser un programa que vamos a tratar de iniciar aproximadamente alrededor de un mes, dependiendo de la cantidad de vacunas que lleguen.